Hola a todos y de nuevo en Money and Markets con mi buen amigo Gustavo Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento de nuevo de estar contigo, ¿no? Fenomenal, fenomenal. Oye, Gustavo, muchas cosas de las que hablar tenemos. Primero, reunión de la Reserva Federal, el dato del PCE, de lo que se llama el indicador de consumo de lo que podría ser el indicador favorito de la Reserva Federal de inflación, salió en línea con lo esperado, pero claro, no baja tanto como se esperaba. Y mientras tanto, la deuda de Estados Unidos aumenta a ritmo de un billón de dólares trimestral prácticamente y nos encontramos con el Bitcoin a máximos históricos y el oro subiendo. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, yo creo que has hecho una introducción muy buena de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Y yo creo que hay un exceso de optimismo instalado en el mercado. Efectivamente, los datos del PCE, que es el que más le gusta a Powell y a la Reserva Federal, por ser más homogéneos en cuanto a bienes de servicio y consumo, es más amplio, pues no defraudó al mercado, es decir, salió en línea con lo esperado y esto ha potenciado que las bolsas sigan con su senda alcista, ¿no? Pero lo cierto es que el dato fue de un 0,4% intermensual. Esto significa que está bastante lejos de lo que la Reserva Federal persigue, que es un 2%. Un 0,4% intermensual proyectado es casi un 5% anual, ¿no? Eso es. Y esto no es un buen dato. Eso sí, el mercado, como cualquier cosa que no sea demasiado mala, ahora está en modo optimista, se lo toma con un exceso de celebración, pues seguimos con unos índices en máximos históricos, cotizando en máximos históricos, pero tenemos una patada del mercado que es tanto el oro como la renta fija, que te dicen que no, que aquí pasa algo, ¿no? La renta fija, la renta fija. Este iba a ser el año de los bonos. Muchísima gente repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que había que estar sobreponderado en bonos y, sin embargo, los dos índices de bonos más importantes, el de Europa y el de Estados Unidos, están en negativo en el año y siguen muy por debajo de los niveles previos al bajón del año 2022. Yo noto ahí, en esa euforia con el bitcóin, con las tecnológicas y la caída de los bonos, etc., lo que noto ahí es que el aumento masivo de deuda y el incremento brutal de desequilibrios fiscales de los gobiernos, el mercado lo que básicamente está asumiendo es que va a haber mucha más represión financiera, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, te digo una cosa, Daniel, lo que has dicho con respecto a la renta fija, lo que demuestra es que los razonamientos en bolsa no pueden ser lineales. O sea, no puedes pensar que si la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés, el precio del bono va automáticamente a subir porque aprietas un botón, ¿no? O sea, los análisis en bolsa y en mercados financieros, sobre todo cuando se trata de macroeconomía, que es bastante impredecible y muy random, pues tienen que ser muy, muy finos, ¿no? Y muy profundos. Y yo lo que veo en la renta fija es que la renta fija está cotizando bien. Las TIR, es decir, el bono americano de 10 años está cotizando una tasa interna de rentabilidad de un 4-20%, y teniendo en cuenta lo que los datos de inflación nos muestran y que la inflación es cierto que puede remitir, bueno, pues es normal que esté recogiendo a 10 años un 4-20%, ¿no? Claro, un 4-20% Estados Unidos, Alemania por encima el 2,5% te está recogiendo y las curvas te están diciendo, desde luego, que el mercado no se cree ese proceso de desinflación, ¿verdad? Pero sin embargo, claro, por el otro lado, tal exceso fiscal sí que tiene una contrapartida que es el avance del bitcóin y el avance del oro, ¿no? El otro día me decían, no, es que se ha disparado el bitcóin, etcétera, por el ETF. Hombre, no, no por el ETF, sino porque si la deuda está aumentando un billón a cada tres meses, pues obviamente el mercado está asumiendo esa destrucción monetaria, ¿no? Sí, sí, efectivamente, yo lo vi. Es verdad que a lo mejor el hecho de que BlackRock haya entrado y haya ampliado la oferta comercial no influye negativamente, eso son cosas buenas, pero lo que está haciendo subir a bitcóin es lo mismo que está haciendo subir al oro, y es que cada vez hay más gente que huye de la moneda fíata a largo plazo, ¿no? Claro. Y lo que acabas de decir, Daniel, que ha estado en el clavo, el mercado descuenta represión financiera, ¿por qué? Porque tienes una deuda en Estados Unidos trimestral, que a razón de un billón de euros y unos intereses de la deuda, que están completamente disparados, y eso solamente se puede arreglar de dos formas, Daniel. O generando más inflación, o te vas a una crisis de caballo, ¿no? En el cual ajustas la economía otra vez, refortaleces el dólar, pero a un coste político muy alto, y eso no va a pasar. Y el mercado es inteligente, y por eso el oro está en 2.100 dólares prácticamente la onza, casi rozando los máximos históricos, que yo creo que no es tan representativo, porque hubo un día que hubo una vela muy fuerte, porque hay muchas órdenes de compra puestas ahí, pero lo más importante de todo es la lectura que hace esa pata del mercado, comprando Bitcoin, la renta fija que no termina de subir los precios de los bonos, porque los operadores de renta fija saben perfectamente que va a haber inflación a futuro, y luego además el oro, pues que te dice más de lo mismo, y Bitcoin igual, ¿no? Una de las cosas que he estado recopilando en charlas con Steve Hanke, con Daniel Edi Martínez-Buz, con gente en Estados Unidos, es esa reducción de la confianza por parte de los consejeros delegados de las empresas, ¿no? Me comentaba Daniel Edi Martínez-Buz que los consejeros delegados de las empresas, mientras continúen viendo una economía como la que hay ahora mismo, que no van a empezar realmente a aumentar la inversión y la contratación. Y claro, aunque los datos de empleo aparecen como positivos, la realidad es que las aperturas de empleo tampoco son tan buenas como aparecen en Estados Unidos. Sin embargo, claro, mientras los datos agregados sigan siendo en línea con lo que espera la Reserva Federal, Jerome Powell no va a cambiar de tendencia y de mensaje. Y claro, una de las cosas que yo escucho mucho en este programa y en esta cadena y en los debates macroeconómicos y de mercados es la siguiente. Es, vale, es verdad que hay un enorme exceso en el mercado y un exceso de optimismo, como tú has comentado al principio, pero la Reserva Federal va a venir y te va a rescatar. Y me comentaban estos grandes economistas norteamericanos, me decían, mucho cuidado con eso, que es que la Reserva Federal sí viene a rescatarte, lo mismo te viene a rescatar en mayo o en junio de 2025, no este año, ¿sabes? Y yo creo que eso es un factor importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que el mercado al final descuenta eso, descuenta que la Reserva Federal está detrás, ¿no? Bueno, si bien es cierto que hay que ver el timing y saber cuándo estamos en un año electoral, y hoy es, bueno, mañana es el supermartes, tenemos medio mundo que va a votar este año, ¿no, Daniel? Y es un año bastante complicado, yo estoy completamente de acuerdo con la tesis que acabas de contarnos, y que los, y bueno, tú tienes mejor información porque pasas tiempo en Estados Unidos, pero me cuesta efectivamente que cada vez más CEOs están pisando el freno a la hora de generar el CAPEX de crecimiento en las compañías, prefieren gastar ese dinero en CAPEX de mantenimiento que no en crecimiento porque ven el panorama ciertamente complicado, con una China que está en deflación y lo que tú has defendido muchas veces, ¿no? Que también nos podemos ir perfectamente a un periodo de deflación, que es el periodo posterior a la inflación, es decir, si nos pasamos de rosca nos vamos a deflación. Y es normal, ¿no?, que el mercado tenga cierta precaución, es que por eso está el oro en 2100, es que el oro es una cobertura contra el sistema, ¿no?, y los bancos centrales están comprando oro, ¿no, Daniel? Yo creo que ese es un elemento fundamental que tú acabas de contar. Fíjate, o sea, toda la gente que dice, oye, que está analizando oferta, demanda, oferta, demanda, la demanda de oro se ha disparado, la demanda de oro se ha disparado. Este año la demanda de oro por parte de los propios bancos centrales va a aumentar entre un 20 y un 28%, 20 y un 28%, la oferta no aumenta un 20 y un 28% ni un 1%, ¿eh? Por lo tanto, ahí es efectivamente, es una cobertura contra el sistema y contra un susto que te puedas llevar en esa volatilidad, ¿no? ¿Qué es lo que le podemos decir a la gente que está mirando estas primarias de las elecciones de Estados Unidos y después de las primarias vienen los titulares por todos los lados, etcétera, etcétera? O sea, ¿cómo ves tú el tema electoral con respecto a los mercados? Bueno, yo creo que el mercado está descontando que en buena parte va a ganar Trump, ¿no? Yo creo que mucho, sí. Al menos, luego hay disparidad, ¿eh? Porque luego a la hora de la verdad, pues muchos demócratas, o sea, Trump es una persona que moviliza mucho el voto, ¿no? Y el voto en contra, sobre todo. Entonces, luego puede llegar la sorpresa, ¿no? Lo cierto es que Estados Unidos tiene... está creciendo a base de deuda, Daniel. Bueno, es lo de Estados Unidos... Pero de una manera brutal. Sí, sí. Y eso no va a cambiar porque cambies al presidente. Es que tanto Trump... de hecho, Trump es igual de intervencionista. Decía que quería quitar a Powell nada más llegar, ¿no? Claro. No sé, yo veo un panorama desolador y luego hay una cosa que has dicho que es muy importante, ¿no? El oro es una cobertura, pero también es una cobertura contra Bitcoin. Por eso yo digo que no podemos obviar comprar solamente Bitcoin y no comprar oro, ¿no? Claro, no, no. Es que son dos activos que son apuestas diferentes y perfectamente compatibles. No solamente compatibles, sino que es que si tú quieres un activo descorrelacionado con el mercado... Sí, sí. Ese es el oro. Bitcoin no es un activo descorrelacionado con el mercado. No, no. Oye, siempre, el otro día me decían, ¿no te parece una sorpresa que Bitcoin esté a máximos? Hombre, el mercado está a máximos, Bitcoin está a máximos. Sí, sí. El mercado baja, Bitcoin baja. Ese es su gran talón de Aquiles. Y yo creo que tú lo que acabas de decir es esencial. Es que la gente que nos está viendo debe entender que nos estamos moviendo entre dos alternativas, Trump o Biden, que son exactamente igual de intervencionistas cada uno, un poco más por un lado y otro por el otro. Pero no se va a corregir el déficit, no se va a corregir el endeudamiento y ese crecimiento basado 100% en la deuda se mantiene, ¿no? Mira, yo vendería oro, Daniel, si mi ley fuera el presidente de los Estados Unidos. Hombre. Entonces sí que me desharía de mis posiciones. Hombre. Pero claro, eso no va a suceder, ¿no? Hay una cosa que has dicho que me ha gustado mucho. Cuando, bueno, has dicho que la demanda de oro va a ser de un 30% por parte de los bancos centrales, 25-28, y la oferta es de un 1%. Esto es muy importante que la gente entienda que esto no difiere mucho de que Bitcoin tiene una oferta completamente rígida, pero el oro también tiene una oferta muy inelástica, ¿sabes? Aunque es verdad que permite estabilizar más el valor porque esa oferta a medio plazo puede ser más elástica y acoplárselas va a absorber la demanda, ¿no? Es que lo digo porque hay mucha gente que defiende Bitcoin con respecto al oro porque una oferta es completamente inelástica, pero es que hoy en día extraer oro es muy complicado, Daniel. En cualquier caso, a mí me parece muy bien, pero tú no puedes basar el argumentario de que un activo solamente puede subir en que la oferta es 100% cerrada. Claro. Porque si la oferta es 100% cerrada, la demanda, entonces no es creciente eternamente. O sea, habrá... Si no tienes suficiente liquidez para que sea un activo de reserva, tu liquidez es el dólar. Y por eso, cuando se dispara el Nasdaq, se disparan las tecnológicas, se dispara el Bitcoin y viceversa, ¿no? Y además, Daniel, es que Bitcoin, la volatilidad, precisamente por lo que acabas de decir, la volatilidad de Bitcoin es inedente a Bitcoin. Normal. Y como mucho, yo creo que en el mejor de los escenarios, Bitcoin va a conseguir reducir su volatilidad, pero hasta un Nasdaq. O sea, es decir, no va a tener una volatilidad como la del oro, jamás. No, eso... Bueno, no sé si jamás... Bueno, nunca digas nunca jamás. Con los datos que sabemos hoy. Pero con los datos que sabemos hoy, lo que tenemos simplemente es que ser conscientes de que es un activo que tiene una elevadísima volatilidad, y como tiene una elevadísima volatilidad, sube mucho más, etcétera, y por lo tanto, pues para eso hay unos rangos en los que la gente se mueve, etcétera, etcétera. Perfecto. Nada en contra. Yo es que es tan importante que repitamos una y otra vez que es que no son activos uno u otro. Es que se genera esta especie de situación casi cienciológica en la que la gente es o una cosa o la otra, ¿no? Es parte de una inversión, ¿no? Es parte de un fanatismo también, ¿eh? Bueno. Y esa es la parte que me preocupa de Bitcoin, ¿no? Que hay demasiado... Yo no la he visto nunca. Yo no he visto un fan del oro en la vida. Vamos, yo nunca he visto un fanático del oro... Ni del Standard & Poor's 500. O del Standard & Poor's 500, o sea, que te diga que es que estás en contra del Standard & Poor's 500. Oiga, ¿no? Aquí, cada uno, el mercado, hay compradores y vendedores todos los días. Todos los días, el señor que está comprando considera que es un buen precio, el señor que está vendiendo considera que es un mal precio. Aunque entiendo, sí que es verdad, que entiendo que hay muchos tenedores de Bitcoin que sí que tienen Bitcoin porque están apostando contra el sistema, ¿no? Que me parece muy bien. Y máximos del S&P 500, de nuevo, liderado por las grandes cuatro, ya no son las cuatro, las grandes siete, y un S&P 500. Si quitas a esos valores, el 490 creo que está todavía a niveles bastante bajos. ¿Cómo interpretas tú esa situación? Pues que yo creo que el Standard & Poor's 500 está dejando de ser un índice diversificado, ¿no? Claro. Porque tenemos una alta correlación con la duración, ¿no? Es decir, aquellos activos que tiran del Standard & Poor's 500 son aquellos activos que suben cuando los tipos de interés bajan, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque son las tecnológicas. Tenemos las NVIDIA, las Google, las Microsoft, Apple. Bueno, yo creo que con bastante esteticismo, ¿no? Veo la cotización del Standard & Poor's 500, la veo que está cotizando un escenario de Alicia en el País de las Maravillas, Daniel. Sí, para las tecnológicas, claramente. Sí. Y hay que seguir la tendencia, pero hay que ser cautelosos, claramente. Oye, Gustavo, pues muchísimas gracias por unirte a nuestro programa. Es un placer charlar, como siempre. El placer es mío, Daniel. Y a todos ustedes les veo dentro de nada. Gracias por ver el video.